Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Uno de los pasajes bíblicos, en concreto del Evangelio de San Juan, que más ha dado que hablar y que escribir, es el capítulo 20 de San Juan, de los versículos 1 al 10. Y voy a leerlo, si después lo comentamos. Y digo el porqué de este misterio. San Juan, Evangelio de San Juan, 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Hecho a correr, y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Palabra del Señor. Bueno, durante muchos siglos se preguntaron qué vio, y por lo tanto creyó San Juan, al enterrar en el sepulcro. Bueno, hemos visto cómo estaba, cómo estaba primero, cómo pusieron sobre el sepulcro a Cristo. Bueno, pues en esta foto lo podemos ver, la sábana, lo que llamamos sábana santa, que se conserva en Turín, lo envolvieron así, y después, con unas tiras de la propia sábana santa, lo enrollaron. Lo envolvieron, digamos, ¿no? De tal forma que podía estar de esta forma, más o menos, ¿no? Aquí faltarían las tiras, si la sábana santa mide cuatro metros y pico de largo, pues recortaron una tira, eso se sabe ya, para en diferentes tiras envolverlo. Envolverlo, digamos, para que los ungüentos, el aloe, la mirra, todo lo que untaron en el cuerpo de Cristo, pues no se escaparan esos olores, ¿no? que tenían que venir al amanecer del domingo, cuando se terminaba el sabat, tenían que volver las mujeres a terminar el trabajo, que ese trabajo podía consistir en terminar, de seguir untando los ungüentos olorosos, y embadurnar también las paredes, que también embadurnaban o untaban las paredes de esos ungüentos. Pero no quiero hablar yo de eso. Hablo de lo que hemos leído, quiero hablar de lo que hemos leído, que es por qué creyó Albert y qué vio San Juan. Bueno, una teoría es que vio, vio, en lugar de aparte, la traducción de aparte, como hemos leído, del santo sudario, el santo sudario es lo que se conserva en Oviedo, lo que se conserva en Turín es la sábana santa, o la síndone, y el santo sudario, que es el pañolón que envolvía la cabeza, se conserva en Oviedo. Y vemos que tiene manchas de sangre, que coinciden, ya veremos en otros vídeos, que coinciden con las manchas de la sábana santa, pero no tiene lo más importante. ¿Y qué es lo más importante que le falta al santo sudario? Pues el rostro de Cristo, que es el negativo, que cuando se hace un negativo aparece esto. ¿Veis la diferencia? Esto es lo que se conserva, esto es la fotografía, si se hace una fotografía a esto, aparece esto, justo al contrario que cuando hacemos una fotografía. Bien, pues el santo sudario de Oviedo no tiene esta impronta. ¿Eso qué significa? Pues que en el momento de la resurrección no tenía el pañolón, porque si lo hubiera tenido, o sea, ya las mujeres se lo habían quitado y lo habían colocado aparte. Si lo hubiera tenido, pues el rostro no estaría en la sábana santa. El rostro de Cristo no estaría en la sábana santa, estaría en el santo sudario de Oviedo. Porque recordemos que esa impronta ocupa solamente, ocupa no, está sobre unos hilillos de la sábana santa, no atraviesa al otro lado. ¿Vale? Entonces, la sábana santa deja la huella sobre la parte interior, pero no sobre la parte exterior. Y entonces, no traspasa esa impronta y por lo tanto, si hubiera tenido el pañolón, no hubiera traspasado y la sábana santa no tendría este rostro, porque lo hubiera dejado impreso, vamos a llamarle así, esa resurrección en el santo sudario. No ocurre eso. El santo sudario no tiene rostro de Cristo. Por lo tanto, podemos deducir que lo que aquí dicen que es que estaba colocado aparte es cierto. Porque, insisto, hay otras interpretaciones que en lugar de ese aparte local, espacial, la traducción del griego viene siendo como modal. Estaba colocado de distinta forma. Una forma peculiar, por decirlo así, una forma singular. Y algunos creen que es que conservaba la forma, el santo sudario, conservaba la forma de la cabeza de Cristo. No tiene mucho sentido, porque en ese momento hubiera resucitado y hubiera dejado el rostro impreso, que vemos que no ocurre así, sobre el santo sudario. Por lo tanto, yo descartaría definitivamente esa interpretación que la he visto y la he leído en algunos sitios. Pero entonces, ¿por qué? Porque, primero, recordemos que entra, llega San Juan, se asoma, la losa de piedra redonda no estaba sobre la tumba, se asoma y ve unos lienzos. Ese plural de lienzos puede ser muy bien referido a la sabana santa, la sabana santa y las tiras que envolvían el cuerpo. Primero lo ponen en la sabana santa, la cierran y después ponen unas tiras sobre, eso puede ser los lienzos perfectamente. Pero quien ve, pero en San Juan, entiendo yo, por esta, en la Biblia no sobra nada, quien ve el santo sudario es Pedro. Recordemos que después de San Juan, que le deja pasar por educación, el más joven llega antes, se asoma, ve, pero quien pasa primero es Pedro. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro, vio los lienzos tendidos, la sabana santa con las tiras y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Enrollado puede ser plegado porque es una reliquia que conservaba la sangre del rostro de Cristo. La mayor parte de la sangre no está en la sabana santa, está en el santo sudario de Oviedo. Y después entra San Juan y vio y ve lo mismo que está viendo Pedro. ¿Qué está viendo Pedro? ¿Y qué está viendo San Juan? Solamente los lienzos, bueno, pues una primera, una primera interpretación es que cuando el cuerpo del Señor resucita, la sabana santa hace paja, ya no hay cuerpo. Lo que antes envolvía el cuerpo, ahora imaginemos la resurrección que es un instante explosivo, eso los científicos ya lo hablaremos, no son capaces en pleno siglo XXI de saber cómo se ha dejado esa impronta, entonces en la resurrección la sabana baja. Hombre, evidentemente una primera impresión, una primera sorpresa al contemplar, entras a un sepulcro, te esperas tener, porque no habían creído del todo a las mujeres, recordemos que los judíos la digamos que la mujer no tenía el cuando uno una mujer decía algo pues no se la creía, no tenía el mismo criterio o el mismo la misma validez, el testimonio, el testimonio de una mujer no era igual de válido que el de un hombre, era así para los judíos, por supuesto que para los cristianos tiene lo mismo, ya hemos visto en otro vídeo que va al igual es la misma dignidad una mujer que un hombre, pero no ocurría así en los judíos, por lo tanto los discípulos, esto que dicen las mujeres, María Magdalena y tal, de que ha desaparecido el cuerpo, etcétera, y por eso fueron corriendo, y por eso el vio y creyó de San Juan y por supuesto el de Pedro, pero el primero que ve los lienzos es Pedro, y vamos a una primera interpretación, cuando están los dos, cuando entra Juan que es el que dice vio y creyó, hemos descartado que no puede ser el santo sudario, porque el santo sudario está colocado aparte, lógico, termina su función de recoger la sangre del Señor y las mujeres el viernes por la noche lo dejaron aparte, el viernes por la noche a las seis de la tarde que era cuando empezaba el sabbat y no podían seguir allí porque era penalizado por la ley judía, no podían trabajar el sábado, por eso lo dejaron, esperaron a que terminara el sabbat, que era para ellos el sábado y para nosotros el domingo, porque lo importante es la resurrección de Cristo, por eso nuestro día santo es el domingo, no el sábado. Entonces, ¿qué es lo que vio y creyó? no podía ser el santo sudario, enrollado aparte, eso es normal. Bueno, una primera impresión es que los lienzos tendidos sin el cuerpo, si lo hubieran robado, por ejemplo, primera hipótesis, pues lo primero que hacen es llevarse o bien el cuerpo con lo que cubría el cuerpo, con el sudario, no dejan allí el sudario, los ladrones lo roban, no dejan allí el sudario. Segunda hipótesis, vamos a suponer que son unos ladrones que solo querían llevarse el cuerpo, pues hacen así al lienzo, tiran las tiras por el suelo, estaría todo en la sabana santa desperdigada, no estaría así, que es como lo que ven ellos, o sea, no estaría toda la sabana santa pues sin el cuerpo, como cuando por magia uno hace desaparecer un cuerpo el propio peso de la sabana santa se desinfla, que esa sería la palabra correcta, ¿no? Desinflado, sin nada dentro. Eso puede ser lo que vieron los dos efectivamente y que les hizo creer, pero es suficiente eso. Bueno, aquí viene una pequeña teoría mía que por supuesto como no es don más de fe la sabana santa, cualquier católico puede interpretarlo. Es lo mismo que cuando hemos hablado del darwinismo, no es don más de fe, tú puedes creer en el darwinismo siendo católico o no creer en el darwinismo. A mí, yo como no creo en el darwinismo y creo que es anticristiano, ya he hecho varios vídeos digamos argumentando lo absurdo que es el darwinismo, ¿no? Pero no es materia de confesión. Uno puede creer perfectamente o no creer. Puede ser absurdo pero sin ser materia de confesión como puedes creer en los extraterrestres y no es materia de confesión y yo creer que es un absurdo creer en los extraterrestres y perfectamente ser un tema de debate. Pues lo mismo esto. Es un tema de debate todo lo que concierne a la sábana santa y estamos analizando qué es lo que vio y creyó San Juan. Puede ser suficiente que vea los lienzos lo que él llama los lienzos que lo componen la sábana santa y los lienzos que envuelven la tira propia de la sábana santa que después se cosió que envolvía el cuerpo del Señor. Y que al desaparecer al resucitar lo que hace es baja por su propio peso. Sí, puede ser. Pero mi teoría que por supuesto está la expongo y que puede ser criticada por cualquier sacerdote cualquier cualquier creyente etc. y cualquier ateo cualquier persona. Mi teoría es que vieron algo más y vieron ¿qué es ese algo más que vieron? Esto. Pero enseguida vosotros que son muy inteligentes diréis cuidado que si hace si baja la sábana santa no se ve no se ve el cuerpo de la impronta porque lo que se ve está pegado lo de arriba o lo de abajo y fuera no hay fuera no hay imagen. Pero es que yo creo que Pedro que era muy impetuoso que fue el primero que entró al ver los lienzos lo primero que hizo es así o sea levantar la sábana santa levantar la parte que estaba la levantó y Pedro hizo así y entonces hacer así es cuando sí se ve la cuando sí se ve recordemos que esto no se ve hasta el siglo o finales del siglo XIX porque es la fotografía el negativo negativo que es un positivo porque es negativo de negativo entonces lo que vieron es esto pero suficiente para ver el rostro de Cristo y yo entiendo aquí ya me pierdo un poco dos mil años atrás yo creo que esta imagen estaría menos degradada no lo sé a lo mejor he dicho una burrada científica es decir estaba más nítida y si estaba más nítida la impresión es mayor por lo tanto segundos después entra Juan y se encuentra a Pedro destapando levantando la mitad de la sábana y dejando a la vista el rostro y el cuerpo de Cristo lo que hoy conocemos por sábana santa y eso es lo que le hizo decir a Juan y escribirlo muchos años después en el evangelio de San Juan vio y creyó porque estaba viendo lo que nosotros conocemos hoy por la sábana santa y que 19 siglos después con la fotografía famosa de Secondo Pía veríamos mucho más nítida y por qué creo que esto que está la interpretación más lógica porque conociendo a Cristo él me imagino sabiendo que iba a dejar la impronta grabada para la posteridad pues los primeros que querían que lo vieran serían los apóstoles y la vieron de hecho si no es en ese momento segundo minuto después alguien abrió alguien desplegó que es la palabra la sábana santa que los cuatro metros se dividían por dos porque lo cubrían por encima y por debajo y si no fue en ese momento fueron segundos después pero en algún momento tuvieron que ver la impronta la imagen y San Juan años después lo que le sorprendió no fue esto no fue que también es sorprendente ver una sábana que ellos dejaron con el cuerpo envuelto y que ya ahora simplemente cayó por su preso pero si lo va a escribir el evangelio que va a escribir esto o la sábana santa o la impronta la impronta ¿por qué no fueron más concretos? porque no querían esta forma parte de mi teoría también estaban perseguidos los cristianos era la reliquia más importante de la cristiandad la sábana santa y el santo sudario las dos reliquias más importantes estaban en el sepulcro de Cristo que era quien había estado en contacto conservaban la sangre santo sudario conservaba la impronta la imagen que se llama impronta por lo tanto tenían que esconderlas porque la primera persecución fue por parte de los judíos la segunda por parte de los romanos o sea hubieran destruido esa es la palabra hubieran destruido las dos reliquias más importantes para los cristianos por lo tanto en esos escondites que después aparecen aparece cuando termina termina las persecuciones por allá siglo IV o V pues es cuando se empieza a exponer con la imagen de Edesa el mandilión etcétera que ya hemos hablado en otros en otros vídeos pero no podía ser tampoco claros en el evangelio hemos visto clarísimamente grabada la imagen de la resurrección de Cristo no entonces con este vio y creyo es suficiente para el que quiera entender entienda que el propio Cristo dice esas palabras en otra parte del evangelio el que quiera entender que entienda y entonces San Juan al final de su vida años finales del siglo I años 90 o una cosa así se sienta repulsadamente escribe estos evangelios este evangelio perdón y es el único de los cuatro evangelios que dice esta frase vio y creyó porque él vio es mi teoría modesta y humilde él vio la imagen el rostro no solo el rostro sino todo el cuerpo de la sábana santa esto no lo vio porque esto es tarda 19 siglos que la imagen fotografía vio esto pero suficiente y creo yo que 2000 años para atrás estaría como más nítido yo ahí insisto me 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 limito a lo que digan los científicos vale pero creo que lo que vio San Juan porque Pedro el impetuoso había desdoblado ya la sábana no sé si en ese momento o minutos después pero San Juan cuando está escribiendo el evangelio son años después por lo tanto en su imaginación pues él lo quiere poner aquí lo que vio y le hizo creer es la imagen de la resurrección de Cristo grabada a fuego como se llama así en la sábana santa no pintada no sé qué sin pimentos grabada por la resurrección que ni siquiera los científicos en pleno siglo XXI son capaces de de saber cómo se hizo y mucho menos de emularla de imitarla vale y quiero hacer este vídeo para un poco intentar aplicar la lógica a lo que San Juan nos dice en su evangelio espero que os haya gustado y como siempre pues suscribiros al canal difundirlo porque estas cosas son muy interesantes y tenemos que formarlos formarnos y no solamente beber de la fe sino beber de la razón juntar a las dos que es lo que tiene que hacer un cristiano y vivir y hacerlas compatibles la razón con la fe y una de las fundamentos de nuestra fe es la Biblia venga que Dios os bendiga que Dios os bendiga que Dios os bendiga